Me la voy a soltar, sí, pero porque, es decir, yo desconozco las circunstancias en las que se ha publicado esa información de Infolibre, que ustedes consideran falsa, pero que un partido que quiere ser alternativa de gobierno de España reaccione a una información que considera falsa, pidiendo prisión para los periodistas que la han publicado, me parece absolutamente impropio de un partido que se presenta como alternativa de gobierno. Y ahora le voy a hacer la pregunta. No, nosotros lo que hemos dicho es que es falsa y que lo hemos llevado a los tribunales. No, ha pedido un delito... Pero no ha aclarado que parte es falsa. Lo hemos llevado a los tribunales. Yo insisto, el asunto, la información, ha habido un desmentido por parte del partido, comunicado que seguramente también ha llegado a la redacción del Día del Mundo, y lo hemos llevado a los tribunales en tanto en cuanto consideramos que la información no es correcta. Y ya está. Pero los mensajes son ciertos. Es que, insisto, la información es falsa, Basteiro. Bien, yo he dicho lo que he dicho.